¡Mirad! Ya sabía yo que iba a haber aquí alguna casa Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque a veces son... son peligrosos Hay incluso zombies, aliens malvados, hay muchas cosas Hay que tener siempre cuidado cuando localizas una zona nueva ¿Creéis que llegar, eh? Yo creo que no Vamos a subir un poquito más ¡Hop, hop! ¡Oh! Un cubito más, yo creo Vamos a poner dos para quedarnos tranquilos ¡Hop! Y cerramos Cerramos la puerta, cerramos la puerta y... ¡Ay, qué maravilla de camita! ¡Ay, qué gusto! Mira cómo recuperamos vida Había un botón para observar las cosas, pero no sé Aparte de este... Mira, podemos observar mientras dormemos Una antorcha ¡Bambú! ¡Ah, una puerta de bambú! Es más dura de lo que parece Estaba apuntando a la cama Una dura cama de... De prisión Me recuerda a mi casa Ok Pues este va a ser nuestro hogar por ahora Hasta que venga el propietario Y le haga ¡Pum! O hasta que estos me maten Toma, toma, toma ¡Mure! ¡Uf! Perfecto Y como hay pocos árboles por aquí Bueno, número uno Vamos a planar esto un poquito Vamos a ir... Vamos a redecorar el terreno Chon, 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 chon Era con shift para... Ah, no, era botón de... Botón derecho para quitarlo del fondo Ok Toro, 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 toro Toro, 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 toro Ok, ok Vamos Un poquito más Pues un poquito más por favor Ya Esto se va, esto se va Esto se va, esto se va Y ya estamos, ya estamos Venga, se nos hace la noche ¿Qué vamos a hacer aquí? Plantar algunos arbolitos Este será nuestro hogar a partir de ahora Hasta que consigamos Nuestros objetivos de Traer al A los extra... La casa es un poco pequeña Ahora que me fijo Acabo de colocar Solo que te digo Vamos a quitar No, no Tengo que utilizar esto para quitarlo, vale Vamos a extender un poquito la casa Quítate Perfecto Vamos a hacer una extensión un poco asquerosa De aspecto quiero decir Uy Pero Necesitamos algún sitio Donde empezar a trabajar, ¿no? Perfecto Y ahora hacemos así Y ya no tenemos más madera Pero podemos entrar en nuestro ¿Cómo se? ¿Era con la E? No, era con esto Y ya me acordaré Más adelante Como se utilizaba Vamos a poner Vamos a poner 100 71 Solo tenemos Pues 71 Pum Y rellenamos esto de fondo Pum, 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 pum Perfecto Ahora Quitamos Un par de maderitas De esta zona Hoy o mañana O cuando Cuando pueda La monita Madre mía Una camita maravillosa Después de haber ido A hacer yoga Es perfecto Tenemos todo Todo lo que necesitamos Necesita otro No, no rompas el de arriba Inventario ¿Sabes? Ahora sí que se han equipado las dos cosas Ahora acabo de descubrir Que quizás He recordado Cómo hacerlo Ponemos esto aquí Y ponemos esto Aquí Ejemplo Podemos Ah, pero esto es de dos manos Pero si ponemos nuestra espada Esto Lo ponemos aquí Podemos Pues de dos manos también nuestra espada Ah, esto es de dos manos Vale Conclusión No podemos hacer nada Ok Ah, 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 ah Y hagamos lo que iba a hacer Que era Abrir esta puerta Volver a cerrarla Y plantar aquí Unos cuantos Arbolitos de estos ¿Era así? ¿Cómo se plantaban? Sapling Sapling No No, 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 no Voy a poner un momentito En el inventario Joder, ¿ha cambiado tanto las cosas? Me estoy Ah, los tengo en el 6 Ok Creía que era así Como se plantaban Vamos a poner Una antorcha Al menos Para ver un poco Juraría que era así Bueno, vamos a poner un parasi Y veamos si ellos crecen de ahí O es O ahora hay que hacer alguna otra cosa A lo mejor hay que hacer alguna otra cosa Que yo no Yo no sé, chicos Si es alguna cosa que tengo que hacer Decídmelo Sigamos avanzando En esto Fucking shit Una polla Sigamos avanzando ¿Habéis visto ese tío? Madre mía Parecía que alguien se había follado Un gorila Fuck me Vamos a dormir un poquito Y recuperamos la vida Ay, no la hemos recuperado del todo Ya está Ahora Destruimos este suelo Para poner de madera Hombre Somos Unos tíos con clase, ¿no? Al menos utilicemos Un poquito de madera, ¿no? Perfecto Inventario La antorchita esta que estaba por aquí La volvemos a poner Aquí Muy bien Y aquí ponemos nuestro Crafting bench Y esto lo ponemos aquí Y el fueguecito encima también Qué demonios Ay, qué maravilla Qué maravilla Esto ya empieza A ser perfecto Y ahora colocamos No Había una cosa que podía construir Voy a mirar O lo podía construir sin Estas Vale Inventario Plataformas de madera Se me han ido aquí, seguro Ok Esto lo vamos a poner aquí Ah, por cierto Podemos poner un poquito de esta Para disimular Vamos a poner Nadie se dará cuenta Que en realidad Ha hecho ahí una reforma Sorpresa ¿Para qué necesitamos estas plataformas? Os preguntáis Porque si ponemos Uy Se me han ido un par Así Y quitamos las que las he cagado Por ponerlas en los sitios equivocados Como esta Estas dos Y lo volvemos a intentar Porque he sido un torpe Más torpe que torpe Chicos, de verdad Tenéis que explicarme Cómo poner lo de las plantas Hacemos así Y ahora podemos colocar aquí Nuestros cofres Y en estos cofres Dejar cosas que no queremos llevar Por ejemplo esto Ni esto Ni esto Ni esto Y Estas semillas tampoco Por ahora Porque no las vamos a plantar Por el camino ¿Qué es esto? ¿Qué tal lo rojo? Vale Eso tampoco lo vamos a utilizar Todo lo demás Pues lo vamos a ir acumulando Así que no pasa nada Ok De aquí nada Vale Cocinemos la carne Antes de irnos Venga A ver si se hace de día Hazte de día Por favor Estaba todavía Con los ojitos cerrados Qué mona Qué mona la mona Que me da miedo O sea Mira, mira Se está rompiendo ¿Eso significa Que van a nacer? A lo mejor sí Se investigará aquí Abajo ¿Qué? Ah, es verdad Agüita Podemos utilizar Como fuente de Este agua No nos hace daño ¿No? Como fuente de piedra Vamos a coger un poquito De piedra Ya que estamos aquí Pongamos una antorcha Y de hecho Vamos a hacer ahora Unas cuantas antorchas Antes de irnos Ah ¿Habéis visto el efecto? Como estamos bajo el agua El ruido se reduce Considerablemente Qué guay Vamos a intentar Echar el agua En esa dirección La podemos tirar Donde hemos colocado La Las maderas Para subir Antorchitas Antorchitas ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Qué necesitamos? Ah Madera sin refinar Ok Bueno Se ha hecho El amanecer Así que Ok Espero que esto sea Que van a crecer Los arbolitos Ellos Por sí solos Fuck Me gustaría atrapar Ese monstruo Quiero que me ataque Tiene la pinta De ser el El bastardo Más fuerte De todos Vale Perfecto Fuck you Fuck you T-t-t-t-t-t-t-t T-baggins Ok Achita Cortemos el árbol grande Ah Mirad Ahí hay algo Una estructura Cojamos el mazo Por si acaso Uy Investiguemos un momentito ¿Qué es esto? El gran Mono Una vez Perdona No estaba atento El gran Adoptó Similares Métodos de intimidación Vale Ok Miremos esto Una antorcha Una urna Estoy acojonado De que me empiezan A atacar monstruos Por todos lados O algo Fantástico Esto te da Super velocidad Bueno Super velocidad Te hace ir más rápido Suena como si consigues Superpoderes Achita Toco 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 Plantar Los árboles Vamos a ir cortando Otra casa Y un Bicho En la puerta Pues podemos Saquear esta casa Para construir la nuestra Es raro que no haya nadie No se si los monstruos Los habrán matado Es el momento Vamos a Porque el pico No puede Ah si El pico coge esto Vale Fantástico Lo siento Esta casa a partir de ahora Ya es nuestra Vamos a saquearla toda Hop Vamos a quitar todo También lo de atrás Atrás Adelante Todo es nuestro Gracias 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 Por favor Esto es todo Para construir nuestra casa Una casa Mejor Más bonita Y más preciosa Lo malo es que Claro Esto es temporal Pero aún así Yo creo que Nos merecemos Una casa bonita ¿No? Que vamos a ser Unos monos Que viven entre los árboles ¿No habéis visto El planeta de los simios? Creo que voy a poner Estaba pensando que Que imagen poner En plan Cuando Suba estos vídeos Creo que voy a poner Al mono del planeta Los simios Ahora que lo he dicho Venga Sigue 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 Que asco Que menos haya tocado Un Un planeta Una luna Que no para de llover Hombre Peor sería Si fuese un planeta En donde No hubiese oxígeno Y hubiésemos muerto Según apareciamos Pero Dentro de lo malo De hecho Cuando vas Visiendo otros planetas Por cierto Hay varios planetas En los que Hay problemas de ese tipo Que hace demasiado frío O que no No puedes respirar Porque hay muchos Gases nocivos Y líquidos Que te envenenan En cuanto los tocas Y eso mola La verdad Es guay Me gusta Me gusta Porque da variedad Que es Lo que hay En el espacio De todas formas Hay ciertos planetas Que directamente Te dicen No Es imposible Vivir allí Si quieres Puedes bajar Pero Vas a morir Como una rata Así Eso es solo Madera No es nada Especial Ok Le hecha Ací en toda la frente Uy Le ha rozado la oreja Y Hop Perfecto Ok Perdonad que A lo mejor Habéis visto Un pequeño cortecillo Ahí Ya está Cogemos una de madera Más Un arbolito más A ver Cuánta madera Tenemos En cuanto caiga Este Mira Bonito Bonito Inventario Madera Madera Sin refinar 192 Vale Próximo árbol También lo vamos a cortar Uy ¿Qué es eso? ¿Eso es un váter público De esos de la calle? Vamos a lanzarle una Flecha A C3PO Parece un malo Del Dr. Robotnik Toma Dr. Robotnik Perfecto Toma el por culo Sí Es un váter Externo Para casa Aquí Uy ¿Tenemos suficientes Antorchas? No ¿Podemos construir Más antorchas? Sí Ok 50 Vamos a ir colocándolas Uy Uy Mira que caquita Más mona La caquita Más adorable Del mundo ¿La veis ahí abajo? El rey caca No me gusta tanto Pero la caquita Es de mona Me recuerda a un malo De Al monstruo que salía Fuck 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 me Joder Cómo ha empezado a saltar la caquita Me han quitado bastante vida Tengo una cama Vamos a dormir un poco ¿Dónde está mi cama? ¿Dónde está mi cama? Que a mí te parezca dormir La colocamos ¿Vamos a usar el hacha? ¿Tú crees? No creo Vamos a colocar la cama Vamos a comer un poquito Y nos echamos a dormir Recuperamos la vida Que hemos perdido Joder Que mal rollo ¿Eh? Creo que lo voy a dejar aquí Chicos Justo Antes de seguir bajando Esa zona tan peligrosa Vamos a coger la camita De nuevo Y lo investigamos El próximo vídeo ¿Vale? Bueno Chicos Se llama La chica se llama La monita Se llama La traidora de caca El Pubbringer Le falta otra O Pero quiero que le pongáis Nombre al planeta No olvidéis darle Me gusta a favoritos Un saludo desde G40 Rant Fuera Hermano 열 No sé El grief Gracias por ver el video